Hoy Hoy ¡Fuey el patoera! ¡Fuey! ¡Avante esto! ¡Fuey! 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 Estoy llorando Diste que yo comiste La primera vez que yo te lo dije Mi cara me ha podido decir Con tanto compliquito espléndame Como ya fue por sentirme a reír Que me empezó en tu retiro Que me empezó como una venta No le perece de uno Y ahora aquí no No vamos a dar conmigo Y de amanecerá Tú y yo nos vamos Porque así es la vida Del enamorado Y eso fue en aquel tiempo Y yo no sabía que ser Y ahora sí te invito a bailar Y seguimos a bajar Y de amanecerá Tú y yo nos vamos Porque así es la vida Del enamorado ¡Chant daha neta! ¡Chanták! 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 ¡Cantk, bueno, pues! ¡Chantk, bueno, pues! ¡Chantk, bueno! 때도, te amoörd announced Muchas gracias, muchas gracias